Los cartuchos de los gases de crimenaje y las que queden, todo el sector, se encuentran todavía, ustedes lo dejan ya al fondo de lumen, que las fuerzas de disimilidad han avanzado ... Gracias. El aroma ya va a pasar, obviamente, pero muchos de ellos, tapándose con máscara, yo creo que... Gracias. 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 Gracias.